Hola a todos chavales, soy Raiden y bienvenido una vez más a mi canal Y bueno, tenia ganas de hacer este vídeo pues ya que es un juego que a mi me gusta mucho Vale, tenéis música de fondo, vale, y espero que os guste Vamos, bueno, como me estáis viendo tenéis aquí el juego Smash, vale Un free to play tanto para PC como Xbox One, vale Y también tanto como Play 4, vale, yo estoy jugando en la plataforma de Play 4, quiero que lo sepáis Y como estáis viendo en el título, me saco una tetramuerte en la primera partida que juego, vale Esto como, yo he jugado a juegos parecidos como el League of Legends, vale Y he jugado, bueno, los dos juegos que he jugado, solamente han sido el Smash y el League of Legends, vale Bueno, que pasa, que hacer una tetramuerte es bastante difícil, vale Y encima estaba jugando en modo arena y coño, no pensaba que me iba a sacarme la primera partida en el modo arena Una puta tetramuerte Y la verdad que fue, pues, bastante épico, vale Voy aquí con la diosa Artemisa, si no me equivoco Uno de mis mejores personajes, la verdad, he jugado ya con varios personajes Me acabo de comprarme a Loki El dios del engaño Y la verdad que el dios del engaño, pues, está muy bien Eh, no me mata ninguno, vale Me estaba enfrentando contra el cupido El cupido ese era muy cabrón, eh No, sabía jugar de puta madre En cambio, era más niveles que yo Bastante más Y bueno, esto He querido subir el Smash, ¿no? Porque estamos en la Season 3 Y he dicho, mira Raiden Llevamos mucho tiempo jugando a League of Legends Vale, jugando a otros juegos ¿Por qué no juega a otro juego parecido al LoL? Y dije, hostia, tengo... Eh, es verdad ¿Por qué no lo hacemos? Y bueno, pues nada Estaba el Smash, me lo descargué, ¿no? La aplicación Y dije, bueno, vamos a probarlo Estuve probándolo Eh, al principio Me hice el tutorial entero Para probar Que no me molestó Vamos, me ocupo como mucho 15 minutos ¿Sabes? Y la verdad que está bastante bien La urti de esta tía de Artemisa Está de puta madre La verdad que el cerdo está muy bien Pero esto es cuando esté todo junto Hay un momento ahí, ¿no? Que la lío tan parda, ¿no? Que se... Que lanzo el cerdo por lanzar, ¿vale? Y el puto Cupido no da como corre Y el puto Fenrir Madre mía el Fenrir, eh Da por culo, pero vamos Y bueno, espero que os esté gustando la música Eh, a mí la verdad que me motiva Para jugar Para... Ahí está ahí, tranquilamente Me alegra también, ¿no? Bueno, eh Este vídeo lo estoy haciendo Casi recién levantado Eh... Cuando veáis este vídeo, pues... Serán por la tarde, lógicamente Más o menos En hora española Y madre mía, como estáis viendo Ahí estoy rojísimo Estoy saltando, ¿vale? Escapando como una puta cabrona, ¿vale? Porque soy Artemisa Porque soy una puta, ¿vale? Soy una tía, pues soy una puta Y bueno, eh... La verdad que fue una partida Bastante épica Que ve positivo A mí no podés Y aparte de quedar positivo, ¿no? Pues... Eh... No me he matado ninguna vez ¿Vale? Me hice la tetramuerte Es que... Que vosotros lo entendáis ¿Vale? Hacer una tetramuerte En la primera partida Es bastante difícil ¿Vale? Y yo voy y me lo hago Es una cosa bastante épica ¿Vale? Es matar 4 de 5 jugadores Que hay en el equipo enemigo Para que no lo sepáis Para que lo sepáis, ¿no? Y bueno En mi equipo teníamos Un Ares Eh... Estaba el dios Ra Estaba yo La Artemisa La... Esta tía que es maya Que no me acuerdo su nombre Pero pegaba de hostias Como panes, ¿eh? Te lo digo así de claro Pegaba de hostias Como panes Y luego estaba Poseidon El dios del mar Que estaba bastante bien Como estáis viendo Estaba aquí en modo arena Ahí sin parar Pa, 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 pa Me encanta la música En serio, ¿eh? Esta música Y bueno, pues... Eh... Lo he puesto en reproducción ¿Vale? Para que vaya cambiando de música Ahí para que tenga un poquito más de variedad El vídeo, la verdad Que dura un poco Bastante Pero, coño Ese esmai Esmai Normalmente dura bastante Y la verdad Que está bastante bien Y bueno Eh... Tengo pensado Subir esmai Habitualmente Eh... Tendréis semanalmente Tres o cuatro vídeos Del esmai Seguramente Mínimo dos Máximo cuatro No voy a subir más Y... Y bueno Me acabo de comprar Un pedazo de personaje Vale Madre mía el personaje Que roto está ¿Vale? Es Loki ¿Vale? Eh... Lo he probado Y se parece mucho A Jacob ¿Vale? De League of Legends Que hace más daño Por la esparda Que es el dios del engaño Y ese dios Por favor Es la puta hostia Aquí estuve a punto de morir Como estáis viendo ¿Vale? Me cogieron entre dos o tres Y dije ¿Sí? ¿Cómo? Empiezo Lo que es A meterme aquí Disparando Y me hago una doble kill Vamos Casi muero Es la puta hostia La verdad La puta hostia ¿Vale? Mira Aquí lanzo el cerdo Para nada Como estáis viendo ¿Vale? Y yo digo ¿Dónde está el cerdo, tío? ¿Dónde está el cerdo? Y el cerdo se había quedado atrás Tío Desperdició la ulti La verdad que algunas veces Me acerco mucho a los enemigos Eso hay que decirlo Pero bueno Aquí Ferry venía a por mí Y yo dije Coño Que no venga a por mí Que no venga a por mí Me cogió ¿Vale? Me cogió Me mordió Me golpeó Y dije Aquí la has cagado Aquí la has cagado Estoy con todos mis compañeros Te vas a llevarte La hostia del año ¿Vale? Y lógicamente pues Murió el pobre lobito ¿Cómo? A ver Es que ¿A qué se le ocurre, tío? Enfrentarse a mí, tío Delante de todos mis colegas Es que no, no, no No, en serio, ¿eh? Y bueno A lo mejor Dentro de poco Traigo nuevos juegos ¿Vale? Y no sé Me apetece Lo siento Por no subir ayer El directo de Assassin's Creed Salir a la calle Sí, Raiden tiene vida social Aunque no lo parezca Y dije Pues bueno Vamos a dejarlo Porque vine muy tarde ¿Sabes? A mi casa Y lo podríamos pasar a hoy Mira, mira, mira El cabrón del cupido Mira, este personaje ¿Vale? Lo odio Porque no me dio La puta quíntuple ¿Vale? La muerte quíntuple O lo que es la penta aquí Aquí en Smy Es que no sé cómo se llama Pero tengo un huevo de curiosidad ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Y bueno Como estáis viendo aquí Artemisa Madre mía Os voy a explicar más o menos ¿Vale? Los objetos no me acuerdo Cómo se llaman Pero Porque me estoy Familiciando Me estoy Relacionando Se podía decir Con el Con el juego ¿Vale? Que no me salía la palabra Aquí sale en ferry Que ya está cansado ¿Vale? Quería matar Monstruos ¿Vale? Para A los soldados Para igualar más o menos El marcador Pero lo matamos Así que Más o más El marcador Es que es muy tonto En serio Bueno Os voy a explicar Por encima Las buenas cosas Que tiene este personaje Y las malas ¿Vale? Empezamos con las buenas ¿Vale? Las buenas Tiene El botón cuadrado ¿Vale? La habilidad principal Se podría decir ¿No? Son unas Son plantas ¿Vale? Que tú puedes colocarla En el sitio Que te da a ti la gana ¿Vale? Y tú ahí Pues Tú puedes Stunear ¿Vale? Se podría decir O paralizar Al enemigo ¿Vale? Podía paralizarlo Durante unos segundos Y de mientras lo paralizan Le quita vida ¿Me entiendes? Como si se estuviera Absorbiendo las plantas Y encima Tú puedes ¿Vale? Golpearlo Lo cual Es una bestialidad Es una bestialidad Lo cual El combo sería ¿Vale? Tal como coja la planta ¿Vale? Cuadrado ¿Vale? Le pongo una nena a la planta Si cae Le impulsa el círculo Que haya muchas flechas por arriba Y lo impulsa a X Y ataques básicos A más y no poder Y si todavía no mueres Le lanzo al cerdo Que el cerdo hace su Su recorrido Y lo mata Hacerme caso Pero el triángulo es por si acaso ¿Vale? ¿Ok? Y bueno Lo bueno que tiene Tiene un Tiene forma de atrapar a los enemigos ¿Vale? Velocidad de ataque ¿Vale? Tiene unos buenos golpes Críticos La habilidad hace bastante daño Daño en área Y encima bastante alto ¿Vale? Ahora vamos a ir con los contras ¿Vale? Los contras que tiene este personaje Pues si viene Un tío Un guerrero Un guardián Se lo Se lo va a fundirse Al personaje Porque no tiene Mucha vida ¿Vale? Tiene poco maná Que tampoco necesita mucho maná Pero tiene poco maná Eso hay que tenerlo En constancia Quieras o no La vida Pues Es un poco Triste ¿No? Se puede decir No suele No llega ni a 2000 De vida Por desgracia Porque este personaje Lo suyo es pillarse Cuatro objetos Tío, perdona Perdona, pero atento Atento Cuatro objetos Para golpear Uno de defensa ¿Me entiendes? Y uno para La velocidad de movimiento Lo hagamos Las botas Y bueno Os traeré El modo clásico De Del SMI ¿Vale? Y os traeré Lógicamente A otros personajes Tengo pensado Traeros A Thor A Poseidón A Zeus Hay uno nuevo ¿Vale? Que está jugando En la partida anterior Y me hizo una partida Guapísima con Loki ¿Vale? Y el nuevo Que es un dios japonés Dios del trueno Y está guapísimo ¿Vale? Está rotísimo Está rotísimo ¿Vale? A ver El bicho es feo Eso hay que decirlo Pero da igual Lo feo que sea Si es la puta hostia Y si es la puta hostia Pues Hay que verlo sí o sí Hay que verlo sí o sí Luego Tengo ganas De traer otro vídeo ¿No? A lo mejor mañana O pasado ¿No? O pasado mañana Traeré ¿Vale? Al dios Ra ¿Vale? Es un mago Y la verdad Que sus habilidades Y sus funciones Son bastante buenas Ahí me di cuenta ¿No? Que cuando Fenerce utiliza la ulti La trampa no le hace afecto Mira, mira Aquí empiezo yo ¿Vale? Creo que empiezo aquí Con la tetramuerte Miremos 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 Oh, 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 oh Vale, vale, vale Vale Asesinato Asustido Que quedará poco Para la tetramuerte O si ya no ha salido No sé Porque estoy más Concentrado en Hablando de que va el juego Que en el propio gameplay ¿Vale? Y como estoy viendo Tengo música Variada Que eso es lo bueno De mi canal ¿No? Y bueno Vamos para allá Y bueno gente Nada más que decir Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Comentadlo Y ahí tenéis La tetramuerte Anda Hasta luego La tetramuerte La tetramuerte La tetramuerte La tetramuerte